Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar del círculo ecuestre. Como sabéis estas semanas están siendo muy intensas en webinars, estamos analizando muchos y distintos temas, intentamos, aunque no tengamos la bola de cristal, intentamos analizar y conocer un poquito más y hacernos una idea de cómo puede ser el post-COVID en distintos sectores y hoy nos toca un sector que en el círculo ecuestre pues nos toca de pleno en el sentido de que es un tema que está muy presente en el círculo ecuestre y es el de la inversión alternativa y los emprendedores. El ecosistema emprendedor para Barcelona es parte de su ADN, de su esencia, crea innovación, crea su trabajo, crea riqueza y creemos que es muy importante analizar cómo puede quedar este sector y qué ideas se pueden aportar para que siga siendo parte de Barcelona. Y para eso pues hoy contamos con tres personas del mundo de inversión que son reconocidos profesionales, dos de ellos socios del círculo ecuestre y el tercero ha estado en muchos foros que organizamos el círculo ecuestre al respecto. Son Carlos Blanco y Elena Torras por un lado y que les presentará Jordi Altamira. Entre los tres Jordi va a ser el moderador de la sesión pero ya sabéis que es un experto también en la materia y seguro que también aporta muchísimo. Simplemente como los ponentes los presentará Jordi, a mí me corresponde presentar a Jordi. Jordi es General Partner de Lanzame Capital, que es uno de los primeros fans que existe en España. También es consultor y también tiene vocación docente, se dedica intensamente también a la consultoría de la docencia. Y además de socio del círculo ecuestre, como Elena Torras, me gustaría decir que es uno de los miembros del jurado del Premio Joven Relevante, que otorga el ecuestre cada año, a aquellos jóvenes emprendedores con emprendimientos de impacto social. Como sabéis, cada año hacemos un llamamiento a distintos proyectos y se acaba escogiendo uno. En breve, supongo que tendréis conocimiento del premio este año y os animo a seguirnos en redes. En todo caso, simplemente me queda agradeceros a todos que os hayáis conectado y agradecer a los tres ponentes toda la sesión de hoy. Y espero que disfrutéis. Así que, Jordi, tienes la palabra y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio. Y buenos días a todos. Espero que estéis bien. Me hace especialmente mucha ilusión esta charla, porque un poco, pues, siendo socio, pues, es el primer acto que un poco participo, así más a nivel organizativo. Agradecer a Julia García Valdecasas todo el trabajo organizativo, que ha sido intenso. Y esperemos que todos los socios podamos volver al palacete modernista tan magnífico que tenemos pronto. Vamos a ver. Y hoy, pues, me hace también mucha ilusión compartir sesión con Elena y Carlos, que no había tenido ocasión de hacerlo previamente. Y yo creo que en su caso, pues, a nivel profesional, que son dos personas que he ido siguiendo a lo largo de estos años, son dos personas que tienen un gran activo profesional en el sentido que lo que dicen lo hacen. Son dos personas que dicen, oye, voy a montar tal empresa. Lo hacen. Voy a montar una aceleradora. Montan conector. Voy a montar un Venture Builder. Montan núcleo. Voy a, cuando me vendo una empresa, voy a montar un fondo. Pues, montan encomenda, ¿no? Entonces, realmente, eso, pues, es algo muy relevante e inspirador, ¿no? Y Elena, en su caso, igual, tiene una faceta claramente emprendedora con varios proyectos que ha emprendido y también inversora desde Pau Capital. Yo creo que eso tiene, es relevante, ¿no? Es importante, será una sesión que, en este sentido, el hecho que ellos sean emprendedores y sean a la vez inversores con sus vehículos de inversión, pues, lo hace diferencial versus de muchas de las charlas de Venture Capital que estamos observando estos días. Humildemente, también me añadiría este grupo de emprendedores e inversores, ¿no? Con lo cual, creo que tocar ese doble ángulo, pues, va a ser interesante. Y, un poco, a partir de aquí, lo que queremos hacer es una sesión donde comentemos el posicionamiento del Venture Capital durante este 2020, cuál va a ser. Un poco, analizar la situación en el mundo emprendedor y realizar una charla dinámica, ¿no? En este sentido, pues, la primera pregunta que lanzaría a los invitados es precisamente lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué pensáis que van a hacer los fondos de capital riesgo durante lo que sería este año 2020? ¿Cómo lo veis? Y os lanzaría una segunda pregunta. ¿Creéis que el hecho de ser emprendedores e inversores a la vez os hace mejores inversores? ¿Y empatizáis más con lo que sería el ecosistema emprendedor por haber emprendido previamente? ¿Ladies first? Yo primero, pues, venga. Primera pregunta, ¿vale? El tema de la inversión. Hay diferentes situaciones en los fondos de capital, ¿no? Hay los que ya tienen todo el fondo levantado y que tienen que invertir. Hay los que estaban haciendo el fundraising y con lo cual eso se va a quedar un poco parado. Y otros que, aun teniendo el dinero levantado, funcionan con capital calls y según como tuvieran las capital calls y las tenían por proyecto, ahí se puede ralentizar. Pero sí que tenemos que tener claro una cosa, que al final un fondo tiene tres tareas, ¿no? Se va simplificando mucho. Una es invertir, la otra es cuidar de su portafolio, ayudarlo a crecer y apoyarlo y la otra es intentar que su portafolio se venda y es donde va a generar los retornos. Con lo cual, una tercera parte de ese trabajo, que es invertir, va a seguir haciéndola. ¿Qué puede pasar? Que puede cambiar cómo va a hacer ese proceso. Primero, puede ser que se convierta en más local, vamos a viajar menos. Eso hace que pasemos a hacer el scouting y el conocimiento de los emprendedores y de los proyectos más online y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todos los fondos van a tomar las decisiones aun no viendo en persona al emprendedor o la emprendedora? Pues dependerá. Hay fondos que sí que lo van a hacer y hay fondos que no. Pero lo que sí que podemos tener claro es que probablemente se va a ralentizar este proceso un poco más respecto a lo que existía hasta ahora. También el tema de las valoraciones, yo no diría tanto que van a bajar, sino que se van a estabilizar. Estábamos en un momento artista y vamos a conseguir un poco que se estabilice, porque al final los porcentajes que van a querer los fondos no varían mucho. Entonces estamos hablando de unos márgenes que tampoco son muy grandes, pero igual el tamaño de la ronda sí que se reduce. Y después el tercer tema, por no entrar en detalles y también pasarle a Carlos la palabra, es en qué sectores. Habrá fondos que no van a cambiar su tesis, pero que sí que van a mirar mucho con más lupa el rango de estos proyectos y de si estos proyectos son sostenibles, si son capaces de sobrevivir a situaciones como esta que puedan darse en el futuro. Por no entretenerme más, le paso la palabra a Carlos y seguimos la discusión. Muy bien. Gracias, Elena. En primer lugar, pues agradecer a Círculo Ecueste que me haya invitado una vez más, son muchas veces que he dado charlas ya con vosotros y encantado, ¿vale? Y un placer compartir con Jordi y Elena y felicidades a todo el equipo, gran trabajo. Un poco, pues por responder la pregunta que hacía Jordi, qué implica o qué ayuda o cómo se ve la vertiente de ser inversor siendo emprendedor antes. Bueno, en primer lugar, la primera tema es que tú no puedes ir con dos perfiles distintos. O sea, yo no puedo decir con mi gorro emprendedor me gusta A y con mi gorro inversor me gusta C, porque tengo que buscar un punto neutro, ¿vale? Y defender unas tesis que pelearé con ligeras variaciones de forma parecida con mi gorro emprendedor y mi gorro como inversor. Me gustan las liquidations preferents. Como emprendedor, no me gustan las liquidations preferents. Yo tengo, en mi caso, que dedico fuertemente a los dos temas, la parte de emprendimiento a través de Núcleo Venture Builder y toda la parte de inversión a través de encomendas Smart Capital, pues busco un equilibrio. ¿Ventajas que tiene? Muchas. De hecho, la mayoría de los mejores fondos tienen en su equipo de partners siempre una persona que sea un emprendedor de éxito y de fracaso. Viene muy bien. Viene muy bien, primero, porque empatizas más. Y segundo, porque yo lo veo, cuando hay situaciones de crisis, a pesar de que en el equipo de encomenda hay gente muy, muy buena en capital, riesgo y en finanzas, al final, los que hemos sido emprendedores dentro del equipo somos más imaginativos a la hora de buscar soluciones o qué se puede hacer. Entonces, yo creo que es muy bueno ser emprendedor para ser un buen inversor. Y sobre todo en situaciones de crisis, en realidad les puedes apoyar mucho más de forma fehaciente, no leyendo lo que los demás hacen, sino por haberlo vivido en tus experiencias. Yo viví la crisis de la crisis.com del 2001, que fue parecida a la crisis actual, que es bajada para abajo un picado. Viví la crisis del 2008, que en startups afectó muchísimo menos. Bueno, sí afectó a nivel de rondas un poquito, pero no a nivel de negocio. Entonces, al final, las experiencias y vidas como emprendedor van muy bien con tu gorro inversor. Interesante lo que estáis comentando. Básicamente, claro, al tener este gorro emprendedor, lo que es montar, como se ha tenido que montar en los portafolios de inversión, y los tres lo hemos tenido que hacer, esos planes de contingencia, ayudar a esos equipos a frenar gasto, claramente, con esa caída de ingresos, y buscar soluciones creativas para tercer y cuarto trimestre, pues un poco sincronizar lo que son oportunidades y capacidades, para intentar buscar nuevas vías de monetización. En este sentido, un poco en vuestro portafolio, ¿cómo habéis visto la reacción de vuestras invertidas? ¿Cómo habéis visto un poco cómo se han reinventado? ¿Han hecho pivotajes que han sido considerables? ¿Creéis que son empresas que han sido ágiles en la reacción, con una misión potente que les ha motivado? Yo un poco, mira, para dar un ejemplo, Carlos, de un proyecto que los dos conocemos como Everfruiting, pues mira, han hecho realmente una campaña de enviar fruta a los hospitales, que ha sido remarcable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo habéis visto la reacción del ecosistema en general? Carlos, si quieres empezar tú. Ok. Bueno, pues un poco, en mi caso, por mi experiencia, que al final yo he sido Business Angel antes de encomendar 85 compañías, a través de encomendar hemos invertido ya en 24 startups, y luego las ocho fundadas desde Núcleo, pues lo primero, lo que ha aplicado, lo que he recomendado a todo el mundo, es un protocolo parecido al protocolo de cuando alguien tiene un accidente, que es el protocolo PAS, el proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Y lo primero que has hecho ha sido proteger, proteger los activos, proteger el negocio, proteger a las personas, ¿vale? Lo segundo ha sido avisar, ¿qué significa avisar? Comunicar, comunicar bien a quién, comunicar a tus trabajadores, comunicar a tus accionistas, comunicar a tus clientes, comunicar a tus proveedores, y lo siguiente ha sido socorrer, que es preparar un plan de pactuación. Entonces, yo lo primero que hice los primeros días fue, pues reunirme con todas las compañías en las que estoy en el BOA, y recomendarles esta forma de actuar, de transparencia total, sobre todo con el equipo, pero no solo con el equipo, sino con el equipo, con tus accionistas, clientes, proveedores, con todo lo que es básico en tu negocio. Y con esta transparencia y con un nivel de comunicación bueno, pues una vez proteges y avisas y te comunicas, empezar un plan de actuación. Yo, en las compañías de núcleo, antes de que el gobierno decretara confinamiento, ya habíamos decidido teletrabajar. Incluso en mi caso, me había autoaislado una semana antes por precaución, y a mi madre ya ni os cuento, tres semanas antes de que el gobierno decretara, ya la aislé por seguridad. Entonces, yo creo que es muy importante el tomar medidas. Entonces, las compañías, ¿cómo han reaccionado? Pues algunas, la mayoría, fueron rápidos. Las que rápidamente hicieron un ERTE, rápidamente rescindieron contratos de gente a prueba, rápidamente negociaron alquileres, rápidamente pidieron el ICO. Las más rápidas son las que han estado más protegidas. Algunos, en mi opinión, erróneamente, pensaron que esto no iba a ser tan importante y han sido más lentos en actuar, han tardado más en hacer el ERTE, han tardado más en pedir el ICO, y evidentemente eso ha tenido un daño. Y, en general, dentro de este socorrer, que es este plan de contingencia, pues ahí es cuando sale la sangre emprendedora y la diferencia de los buenos y los malos. Los buenos han sido hábiles en inventarse nuevos negocios. Tenemos el ejemplo de TIPS, que ha sido capaz de crear una opción para adelantar las pagas extras, y eso ha permitido firmar un montón de clientes buenos, ejemplo McDonald's o muchos antres, con quienes estamos gestionando todo el tema, adelanto de nóminas, ¿vale? Compañías como Nemuru, que aprovecharon el software que tenían para scoring, y aparte de hacer su negocio que hace en B2B, de dar financiación a consumo a empresas para que lo den a sus clientes, pues están también haciendo algún proyecto de licenciar su tecnología de software de scoring, o el caso era de frutting, que comentaba Jordi antes, pues que se inventaron, primero se inventaron un negocio B2C de vender frutas directamente a casa, que llevaban tipos pensando, pero que nunca se habían atrevido a hacer, en paralelo, a que aprovecharon parte de su infraestructura y logística y equipo para hacer una importante acción social, ¿vale? Entonces, yo digo que los listos, los vivos, encuentran soluciones, y los que no hacen nada son los que lo pasarán mal. Muy bien, Elena, ¿cómo es esto? Bueno, pues yo creo que por no repetirme lo que ha dicho Carlos, porque al final también es un estándar, ¿no?, de lo que está pasando, tenemos diferentes empresas y hay las que les ha afectado positivamente y las que les ha afectado negativamente, y un pequeñito grupo que son las de efecto neutral, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y al final lo que se ha tratado es primero de reaccionar rápido ante una situación de crisis, pero después entender que esto no va a durar todo el 2020, lo que es estar en modo reacción, sino que hay que hacer un plan, que hay que olvidarse del budget del 2020, eso no es el poco, cumplir el presupuesto del 2020, sino prepararse para el 2021, intentar tener caja hasta mitad finales de 2021, porque realmente si al final van a necesitar una ronda de financiación, ahí es cuando va a estar la carrera, no es tanto en 2020, y lo que han de hacer es trabajar para estar mejor preparados, es decir, no estar solo en modo contracción ni en reducción, sino reinventarse, invertir para estar mejor en esa carrera del 2021, y al final también como decía Carlos, y como decías tú Jordi, estas empresas tenían que ver, lo mío sigue, sigue funcionando, es una demanda que existe, y si no lo es, ¿puedo ofrecer mi servicio a otro tipo de cliente? ¿Me puedo reinventar ahí? ¿O bien lo que yo, el producto, el valor que yo ofrecía, lo puedo ofrecer de una forma distinta, y puedo reinventar mi startup redirigiendo este servicio, y al final ha sido todo ese proceso de reflexión y de reinvención, que está haciendo que estas startups sean mucho más fuertes y más potentes, porque estas startups que van a sobrevivir y que van a salir reforzadas de esta crisis, son las que tienen los mejores emprendedores, los equipos más resilientes, y que cuando las cosas vayan bien, van a seguir gestionando de una forma, diría con dos dedos de frente, y cautelosa, porque saben lo que es estar al borde del precipicio, y al final ahí estamos, y estoy viendo casos que realmente te sorprenden positivamente y orgullosa de estos emprendedores. Muy bien, impecable, muy interesante, yo creo que en esta dirección, si sin duda aguantado, tiene premio, esto marca, todos los que aquí somos emprendedores sabemos que a veces se pasa mal, y cuando pasas esos momentos, el ADN que coges como empresa, como equipo es muy positivo, eliminas competencia, y luego hay otro factor, que los fondos igual se demoran un poco más en invertir, pero el dinero lo tienen, y tienen que cobrar management fee de sus LPs, con lo cual, tarde o temprano, pues tendrán que invertir, es una crisis un poco asimétrica, vemos sectores que se han visto muy perjudicados, sectores que se han visto muy beneficiados, y la mayoría que, es lo que indicabais, que se tendrán que en este sentido reinventar. En esta dirección, vosotros como inversores o de vuestros vehículos, en primer lugar, vais a estar activos, invirtiendo, y en segundo lugar, vais a modificar un poco lo que es tesis de inversión por sector, por mirando que los emprendedores tengan más caja, os vais a fijar en proyectos que gracias al COVID, pues traccionen mejor, o vais a seguir un poco con la tesis que teníais planeada antes de la situación actual. Yo creo que aquí tenemos que diferenciar mucho el tipo de inversor. Inversores como Elena, que es en cierto modo una business angel y que está en grupos invirtiendo, como Jordi, que soy un pledge fan, en vuestro caso, el Lanzame, o un fondo de capital riesgo como encomenda, no son las mismas situaciones. Nosotros, en el caso de encomenda, o todos los fondos de capital riesgo, es una situación muy distinta de la del family office, de la del business angel, de la del pledge fan, ¿vale? O de los vehículos o de las redes de business angels. Entonces, en el caso de los fondos, nosotros tenemos unos compromisos de inversión pactados con unos inversores y tenemos, en el caso de encomenda, pues tenemos 24 millones, 24 millones para invertir, del cual hemos invertido pues un 45% del dinero, o un 40 y algo por ciento del dinero. Entonces, claro, nos queda mucho dinero que invertir y nos quedan 19 meses, con lo cual, tenemos que invertir este dinero. Nosotros no vamos a parar de invertir. De hecho, este lunes tenemos cuatro inversiones en comité de inversión, ¿vale? Somos quizá el fondo más activo en estos momentos en inversión en startups tecnológicas. No conozco ningún otro fondo que lleve cuatro compañías. Al revés, te diría que como mínimo, lo demás es que no se pueden dar nombres, pero gente que está haciendo eventos y diciendo que busca inversión ya han decidido que no van a hacer ninguna operación más este año y en cambio aparentemente dan la pinta que están haciendo inversiones porque hacen eventos, pero no van a hacer más inversiones porque están en la fase final del fondo. Cuando un fondo está en el 70-80% va a destinar lo que le queda a proteger su porfolio. Entonces, todos esos, los que están en los últimos 30% de inversión o 35% han hecho stop a nuevas inversiones y van a dedicar el dinero a proteger el porfolio. Los que como encomenda, que los hay también, estaban en parte inicial de fondo, estos van a continuar invirtiendo. Y evidentemente sí que cambiamos la tesis de inversión. En el caso de encomenda, hemos decidido priorizar inversiones en compañías vinculadas con el sector de la formación digital, de health tech, de B2B, SaaS y todo lo que tiene que ver con retail tech y commerce. Son los cuatro sectores que vamos a estar con los ojos más abiertos ahora. Y evidentemente nos va a costar invertir en una startup de travel o una startup de eventos en los próximos tiempos. Por suerte, en el caso del porfolio de encomenda, muy distinto de la mayoría del mercado por casualidad, no por estrategia, no tenemos afectación apenas a travel B2C, que es uno de los sectores o restauración o incluso retail, tenemos una afectación bastante baja de nuestro porfolio. Entonces, en ese aspecto, con mi gorro inversor, pues la verdad estamos más o menos protegiendo ya los activos, pero sí que ahora hemos de cambiar las tesis de inversión. Hay que buscar compañías que tengan el modelo de negocio claramente definido, compañías donde sea fácil la escalabilidad internacional, porque posiblemente el nivel de crisis en España, gracias al gobierno que tenemos, va a ser más jodido de salir. Entonces, voy a priorizar compañías que sean fácilmente escalables a otros mercados y que vean que de verdad existe esa oportunidad de otro mercado, porque el mercado español se va a resentir más que el mercado francés, el mercado alemán o el mercado inglés dentro del ecosistema de startups europeo. cien por cien por cien, gracias por la diferenciación Carlos, porque yo la iba a hacer igual, no es lo mismo un business angel que un fondo que se debe a sus inversores y al final yo estoy en la categoría business angels y realmente tengo pues un criterio que puedo cambiar según lo que yo decida y al final es verdad que ahora me voy a mirar más con lupa a los sectores que más se han visto afectados y quiero entender cómo van a sobrevivir o cómo se van a reinventar si esto vuelve a pasar porque al final es una situación que estamos viviendo ahora pero vas leyendo informes y igual no es la última vez que lo vivimos y quiero estar preparada y quiero que tenga tener un portfolio que realmente pueda sobrevivir en situaciones como la que estamos viviendo pero al final yo necesito enamorarme del proyecto y de los emprendedores y como no me debo a otros inversores puedo decidir pero realmente afectará porque afectará a sectores pero por ejemplo la última inversión que he hecho es un tema de fotónica que no y lo hice una semana antes de estar confinados Muy bien perfecto Perdonar que haga esta barbaridad solo hay que ver este gráfico que es haciendo aquí trucos raros solo hay que ver este gráfico que se ve las olas de cuando hubo la última infección que la había hace 100 años y en realidad seguro que no seguiremos patrones parecidos pero en realidad la segunda ola es más fuerte que la primera ola con lo cual no hay que descartar que la situación no hay que descartar cuanto menos por lo menos clínicamente viendo olas de pandemias históricas no hay que siempre la segunda ola o la tercera segunda o tercera ha sido más jodida que la primera es un tema estadístico sale que es cierto que en 100 años o en 50 años la medicina ha avanzado pero cuanto menos hay que ser precavidos sin duda y yo sí que diría el tema que comentabas de los fondos que hay unos fondos que están invirtiendo y otros que se están anunciando pero que realmente han frenado las inversiones yo le diría a los emprendedores que por desgracia son la mayoría de más hay una intención de inversión en un periodo relativamente corto que ya he dicho antes que se va a alargar o por el contrario realmente pues están haciendo scouting porque es parte de su trabajo pero ya pensando en un nuevo fondo bien muy bien yo bueno claramente la incertidumbre que indicabais que haya otra oleada y es uno de los problemas principales de esta crisis es muy complicado planificar el futuro con esas variaciones que tenemos delante de todas formas un poco no creéis que con la que está cayendo nos encontramos en una situación donde pues efectivamente como indicabais pues tenemos emprendedores más resilientes tenemos emprendedores que aguantan la crisis tenemos emprendedores que entran en una lógica de trabajar en cuanto a eficiencia en capital ahora el capital es clave pues invertirlo y de forma correcta y tiraba el proyecto en la empresa de una forma más bootstrap es decir esos elementos que observamos en 2008 como en 2009 y 2010 pues hubo una muy buena oleada de proyectos emprendedores tanto en España como podríamos hablar de la salida de Airbnb y de otras otras empresas que han ido francamente bien ¿no creéis que es una oportunidad para el Venture Capital poder invertir en esta tipología de proyectos que vamos a observar durante 2021? yo sin duda creo que es una buena oportunidad y que va a haber una oleada de buenísimos proyectos ahora mismo y lo que pasa es que es lo que comentábamos antes quizá la gran apuesta por inversión va a venir más en 2021 porque vamos a ver cómo se han desarrollado estos proyectos cómo han aguantado cómo han gestionado vamos a tener más información y quizá no va a haber esa prisa por cerrar las rondas porque no va a haber esas peleas pero realmente igual que el 2008 bueno 2009 2010 fueron unos grandes vintage para los fondos de capital riesgo creo que lo puede puede repetirse ahora en 2021 2022 y van a salir grandes oportunidades pensar que hemos cambiado de hábitos de necesidades han salido oportunidades y esas oportunidades quién mejor que las startups para cubrirlas con lo cual van a salir muchos proyectos que van a estar focalizados ahí que van a cubrir esa nueva manera esa nueva demanda esa nueva manera de hacer que tenemos y que van a ser capaces de reaccionar rápido y ahí van a estar los fondos porque los fondos existen tienen dinero para invertir en ellas y para crecer pero van a invertir quizá un poco más tarde o cuando hayan visto cómo se han desarrollado yo un poco lo estoy de acuerdo porque es tema también estadístico cuando ha habido crisis las jornadas la jornada del del 2000 2001 que hubo la crisis.com gordísima dio a compañías se crearon compañías en Estados Unidos buenísimas aquí en España tenemos el ejemplo idealista que nació en plena crisis.com nacer es ir al notario hay gente que me dice ah pues nosotros hemos nacido ahora miras la escritura y la empresa lleva un año vale es decir el que tenga narices de ir al notario el mes de mayo el mes de junio el mes de julio en septiembre en octubre a ir a crear una empresa a ese emprendedor hay que apuntarlo de una forma diferente para seguirlo porque realmente tiene que tenerlo muy claro es una persona valiente y eso y eso te hace te hace ser especial en la crisis del 2008 en España nacieron startups como Ticketby startups como Shop and Talent startups como como algún caso más de buena compañía igual que en Estados Unidos nació en la crisis del 2008 Uber Airbnb y evidentemente eso hace que las añadas porque al final la inversión va por añadas las añadas de crisis estadísticamente se demuestra que encapitar riesgo es una buena oportunidad y ahora va a ocurrir lo mismo ¿cuál es el problema que tenemos todos los fondos? pues que hay muchos fondos hay dos tipos los fondos todos tenemos inversores y estos inversores pueden ser inversores públicos o inversores privados y los inversores privados son families office y ahí hay dos perfiles claramente los que son mucho más conservadores y que te piden ahora que pares tus inversiones yo lo he vivido ¿vale? y los que te dicen que no que hagas un momento de oportunidades y que no tienes que dejar de invertir y lógicamente has de adaptar tu tesis de inversión a la situación post-COVID-19 que eso es lo que hemos hecho en Comenda y por suerte nos hemos encontrado muchos más inversores dentro de nuestro fondo que nos apoyan y nos motivan a seguir realmente activos en las inversiones y es lo que estamos haciendo y repito que hemos firmado una inversión una inversión la semana pasada hoy vengo del notario de firmar una nueva inversión hemos hecho tres o cuatro follow-ons durante estos dos meses y el lunes llevamos cuatro compañías nuevas nuevas inversiones a Comité de Inversión pero evidentemente nos lo miramos todo con otros números distintos eso como decía Elena esto va a provocar un ajuste de las valoraciones sí o sí es cierto igual que tuvimos que asumir los inversores un alza de las valoraciones en el año 2019 debido a que había mucho más dinero que buenos proyectos pues ahora como hay menos dinero los buenos proyectos no van a poder dispararse tanto valoración al final si es una ley de oferta y demanda yo por puntualizar no diría que hay menos dinero porque el dinero está ahí sino que se ha vuelto más selectivo hay casos que hay directamente un unhaul con lo cual tener el compromiso de invertir cuando en realidad tu inversor te dice no lo digas pero no vamos a hacer ningún capital gold hasta el mes de enero y entonces no hay caja para seguir invirtiendo vamos a parecer o hacer ver que vamos a estar activos porque hay una gente que cobran unos salarios y tiene que hacer scouting pero hay mucha gente que en realidad ha puesto no lo ha puesto pero los que lo sabemos lo sabemos están en un haul por eso es importante lo que decías tú lo que decías tú Elena de ir a varios porque el emprendedor de a pie no sabe quién de ellos de verdad tiene dinero y está activo invirtiendo lo que tiene que hacer es investigarlo y no siempre se sabe no es tan evidente con lo cual picar muchas puertas multiplicar por cuatro vuestra lista de pedir de visis a los que vais a llamar para realmente tener más posibilidades de éxito quizá en esta dirección con estos años que llevamos de bonanza o de alegría quizá nos encontramos con proyectos que eran muy intensivos en capital donde la ventaja competitiva principal era financiarse hablo quizá de un modelo WeWork o de un modelo donde se iba a crecer mucho en captación y en la primera línea del P&L quizá un poco la situación actual nos obliga a encontrar pues esos emprendedores que son mucho más eficientes en capital o emprendedores que pues el uso de la caja el uso de los recursos es más es más delicado y buscan ya esa rentabilidad o ese life and value de cliente ¿no? ¿Cómo veis un poco el modelo que veníamos de algunos proyectos como WeWork ¿creéis que es un modelo que pues se va a caer durante unos años frente a la situación actual donde nos encontramos? Es que en España la realidad es que vemos pocos casos de inversiones vamos a llamarle más especulativas a hipervaloración con respecto a la facturación y los poquitos casos que hemos tenido que son más de hace cinco o seis años que de los últimos dos o tres pues evidentemente ahora es mucho más complicado ahora va a ser más complicado captar inversión y decirle a un inversor oye ¿qué modelo de negocio tienes? no lo sé voy a conseguir audiencia y luego ya veré el modelo de negocio que hago esto ahora va a ser más complicado igual que va a ser más complicado decir valorar una compañía por los contratos futuros ¿no? pues como tengo esto yo espero que haré pues nos vamos a volver más de economía lógica y matemática ¿vale? y evidentemente esto frenará pero que ya en el caso de España es difícil conseguir inversión para un proyecto muy especulativo no era fácil ¿vale? sí que es cierto que alguno ha salido tenemos casos de compañías que han alcanzado valoraciones de cientos millones de euros en España facturando cero a día de hoy veo difícil encontrar es bastar estratos españolas que consigan inversión y facturen cero y valgan cien millones esto creo que va a ser difícil volver a ver como mínimo en unos años dos o tres años como mínimo sí yo ya diría ya había dejado de ser sexy para los inversores y hace un paro tres de años los proyectos que eran puramente usuarios usuarios sin facturación ahora ya se estaba buscando facturación y de hecho la tendencia había sido más pasar del B2B más enfocado a negocio es verdad que con todo lo que ha pasado ahora con la crisis el B2C se ha visto reforzado versus el B2B lo que vamos a ver es otra vez un cambio de tendencia donde los negocios que van a ser más invertidos van a ser aquellos que tienen facturación ya estaba empezando como decía Carlos y como remarco yo los últimos dos años ya por puro usuario ya no se invertían pero ahora sin duda va a ser un más hub que haya facturación ¿por qué? porque como inversores vamos a querer que haya esa sostenibilidad ante la incertidumbre que puedas recortar gastos pero que puedas sobrevivir y estar preparado para después crecer lo que no quieres es que tus startups vivan solo de la financiación externa porque entonces están pendientes de los demás y pueden caer en cualquier momento y ahora esto se va a reforzar con lo cual va a ser facturación y estabilidad de la demanda o saber cómo se puede reinventar también como comentaba Carlos esos emprendedores que empiecen ahora los proyectos van a demostrar bueno que aparte de que son valientes si consiguen llegar a ese 2021 que van a ser más resilientes y que están más dispuestos ¿no? a crear algo grande y sostenible como bien indicaba un poco nuestro presidente pues Barcelona es una ciudad de emprendimiento y es un ecosistema que hemos visto la evolución y el crecimiento a nivel de talento a nivel de nuevos proyectos a nivel de nuevos vehículos de inversión pero también tenemos presente que un volumen importante de la inversión en capital riesgo en España es internacional y precisamente los últimos 3-4 años hemos visto muchos actores fondos de Berlín París Londres invertir de forma muy activa yo siempre lo digo que la mayoría de participadas que nos han ido bien pues ha habido la entrada de un internacional en una fase bastante early ¿no? entonces ¿creéis que un poco con la situación actual y las dificultades que ha puesto el gobierno en invertir aquí en España en algunos sectores ¿creéis que en ese sentido pues no tanto la fase CIT o la fase inicial o la serie A que eso con fondos locales más o menos se puede cubrir pero series B series C se pueden ver claramente afectadas por la situación actual y el volumen de inversión internacional bajar de forma importante A mí me preocupa este tema sinceramente bastante porque creo que las inversiones se van a convertir en más locales más locales entendiendo un significado amplio pero sí que teníamos muchos fondos americanos que estaban viniendo a Europa ya no hablo solo de Barcelona o de España sino que estaban viniendo a Europa a invertir y me da miedo que vuelvan y que se queden otra vez en Estados Unidos y estén más focalizados al final se va a viajar menos y después que habíamos conseguido aquí que vinieran muchos fondos europeos internacionales a invertir en fases y tú me preguntas por las siguientes fases pues que a mí me preocupan más las de la serie A que tengamos fondos internacionales en serie A dan muchas más posibilidades de éxito a esas startups no porque los fondos de aquí no sean buenos sino por la combinación de los dos porque entonces estás abriendo dos mercados y también tienes ayuda en dos mercados entonces tú preguntas por la serie B creo que esos proyectos que realmente necesitan mucho cash para serie B serie C van a destacar y que lo van a necesitar y creo que las grandes oportunidades no la van a perder los fondos de fuera pero sí en las fases iniciales donde necesitas más demostrar y más validar yo lo que pienso es que aquí hay un tema que bueno en primer lugar tenemos una nueva legislación que salió en el COVID que dificulta que una compañía que puede ser considerada como estratégica para la economía se prohíba el que entre comillas que pueda haber una inversión extranjera de más de un porcentaje y evidentemente eso puede afectar a las series A series B de hecho yo me he encontrado ya que ha habido inversores europeos que me preguntan oye esta ley ¿qué? ¿qué pasa? ¿podemos invertir o no? eso ha generado dudas y ha llegado a los fondos europeos comentar que en el primero comentar que las asociaciones de startups como Barcelona Tech City y muchos otros están negociando con el gobierno una modificación a esa ley porque esa ley perjudica a las startups ¿vale? es cierto que deja claro que hay que presentarlo a la aprobación y lo que nos dicen es que se van a aprobar mayoritariamente que lo que lo quieren hacer eso es sobre todo para evitar que grandes compañías reciban una Opa Steel en especial las utilizadas pero también para evitar que alguna compañía tecnológica que ellos consideren puntera sobre todo de inteligencia artificial ya me diréis cuántas tenemos ¿vale? pues pueda caer en manos del extranjero si ese conocimiento puede ser muy importante para el país ¿vale? entonces es cierto que eso van a hacer una modificación y que esto genera un inconveniente que ha generado dudas el mayor problema no es ese que ese problema yo digo que yo creo que las van a aprobar además sabemos con quién hay que hablar para que ello ocurra y no creo que ninguna de las compañías en las que invierto yo Elena puedan convertirse en un activo esencial para el Estado como para que no pueda entrar un inversor de fuera creo que ese problema lo acabaremos salvando o modificando la ley o encontrando algún camino alternativo el mayor problema está en el gobierno que tenemos no es sexy para la gente europea yo tengo en una de mis compañías que yo soy emprendedor Josfai tengo a Catay que es un fondo francés tengo a DN Capital que es un fondo inglés que están y Torch que es un fondo americano junto con Seaya son los cuatro inversores nosotros europeos complicado invertir en España ahora y ojo a Josfai la han apoyado hemos firmado una ronda que no se ha hecho pública en pleno COVID ¿vale? pero es complicado entonces ¿qué es necesario más ahora que nunca? es necesario más ahora que nunca el conseguir que la compañía facture fuera de España ¿por qué? porque si yo facturo un 30% fuera de España y un 70% en España a lo mejor me valoran exactamente igual ese 30% que facturo en Francia Alemania Reino Unido me lo valoran igual que el 70% de España entonces es muy importante que el emprendedor es cierto lo que decía Elena que muchas veces estos fondos te ayudan a ir fuera ¿vale? pero da igual sin tener la ayuda de esos fondos te has de buscar la vida para conseguir que tu empresa sea B2C o B2B empiece a facturar fuera y sinceramente yo creo que el mayor problema es que a veces somos demasiado conservadores o nos creemos poco que nuestro negocio puede escalar y hay que ser más atrevidos en hacer esta escalabilidad internacional Muy buen punto es decir no tan solo irse fuera para diversificar ingresos sino para captar inversión también como de esos fondos que te lo van a valorar distinto es que va a ser como una condición si no demuestras que vas fuera los fondos de fuera España no van a tener confianza en ella nosotros no hay que descartar que España acabe intervenida no sé si a Logrecia pero a mitad camino como mínimo en los próximos 9-12 meses entonces los datos macroeconómicos indican que puede haber una fallida de pensiones una fallida de paguitas aquí puede haber aquí España tiene un riesgo que desde fuera es una bomba de relojería así lo ven lo vemos los de aquí imagínate como nos ven los de fuera y añadiría que sobre todo dirigiéndome a los emprendedores quizá por el defecto de ser emprendedora inversora que siempre es por favor hacer el texto a los emprendedores el objetivo de irse fuera no es para conseguir la ronda de inversión es para crear una empresa global grande y sostenible y luego hay funciones para reforzar ese crecimiento y realmente posicionarte como un líder pero nunca la inversión tiene que ser el objetivo en sí es un medio para conseguir un fin entonces todos los emprendedores yo al menos algo que sí que me fijo en todos los proyectos es el que me dice solo mercado nacional ese ya ni me lo miro tiene que pensar en global obviamente en diferentes mercados hay quien piensa en un mercado hispanoamericano en un mercado europeo en un mercado occidental en un mercado asiático me da igual pero que piense en grande que no se quede en España entonces el objetivo de ir fuera no es para conseguir inversión sino es para realmente hacer una gran empresa y obviamente eso hará que se consiga la inversión extranjera que apoye ese desarrollo internacional sin duda la financiación tiene que acompañar una lógica de negocio no financiarse por financiarse un poco hemos visto varios países como Alemania hemos visto Reino Unido hemos visto Francia sacar paquetes contundentes paquetes sólidos para dar apoyo a sus ecosistemas emprendedores y un poco pues en el caso de España pues sí que ha salido todo el tema de préstamos ICO que algunos pues han llegado a emprendedores también ¿creéis que un poco en este sentido el gobierno no ha apostado lo suficientemente por el sector? ¿qué medidas creéis que serían oportunas aplicar o implementar de cara pues que a esos proyectos tecnológicos que pueden ser estratégicos para un país a medio o largo plazo pues se desarrollen delante de una situación como la actual? Carlos evidentemente ojalá tuviéramos en España lo que tienen los franceses o los alemanes o los ingreses ¿vale? aquí los ICOs es una ayuda general para todas las empresas en Francia Alemania y en la Terra y las ayudas generales y aparte de las generales han sacado específicas que además en los tres países son entre mil y dos mil millones de euros solo para estartar tecnológicas aquí no tenemos nada o sea ahí eso va a generar un problema porque las startups buenas españolas las que generan empleo las que captan inversión internacional las que luego van a tener exis que van a pagar impuestos y que generarán nuevos business angels esas compañías van a estar compitiendo con startups europeas que sí están recibiendo el apoyo con lo cual va a ser más complicado para un HOSFI competir con su proveedor con su competidor perdona con su competidor alemán su competidor francés su competidor inglés porque estos tres van a tener más ayudas el gobierno desde el ministerio de economía y desde el ministerio de industria depende de Nisa y otros hay buen interés pero no es que no tienen dinero es que no pueden sacar dinero no tienen botón imprimir billetes no tienen capacidad de endeudarse más entonces la economía española pone dificultades yo estoy nos llamaron hace unos días para decirnos que por fin hemos conseguido aprobar algo de ayudas específicas para startups pero absolutamente nadie de los importantes asociaciones ha conseguido ningún tipo de información de cuánto dinero es qué tipo de ayudas son nos han dicho que lo van a hacer yo intuyo que van a hacer cosas de entre 100 y 200 millones de euros o sea 10 veces menos que lo que tienen nuestros competidores ¿vale? ¿y cómo las canalizarán? a través de Nisa a través del Fondico a través de donde sea nos da igual yo creo que un buen modelo son modelos de a través de Fondico crear alguna línea nueva sé que están trabajando en ello Fondico está trabajando un montón en conseguir esto incluso desde Nisa sus directivos están trabajando el problema es que Nisa por ejemplo no tiene ni siquiera aprobado el presupuesto para el 2020 ya no es dame más especialmente por el COVID es que el presupuesto de Nisa en el 2020 hasta que no se apruebe el presupuesto general del estado y no sé cuándo se aprobará no van a tener dinero para inyectar a las startups ni especial ni el habitual y en el caso del Fondico todos confiamos en que en breve lancen algo pero luego Fondico será un coinversor hará falta que otro tipo de inversores realmente apoye la iniciativa entonces la realidad es que muy muy pocas ayudas en comparación con el resto de startups europeas Si por añadir que ya lo ha explicado todo Carlos al final lo que tenemos que tener claro es que han metido a las startups en el paquete de las pymes y no se pueden tratar de la misma forma funcionan diferente tienen unos objetivos diferentes y sobre todo tienen un ritmo diferente las startups se trata de un crecimiento muy rápido en muy poco tiempo y lo que no puedes es meter a todos en el mismo saco especialmente que muchas ayudas tenías que demostrar que tenías pues gastropositivo en el 2018 etcétera etcétera tampoco voy a entrar en detalle cosa que las startups no es el modelo ¿por qué? porque todo tiene que ir a reinventir para crecer para crecer de una forma muy exponencial y no de una forma orgánica eso es un tema después como comentaba Carlos el tema de los recursos si los recursos son menos aunque los den y que los necesitamos y que por favor no los parian aunque sean menos que en otros países vamos a estar en desventaja competitiva ¿cuál sería el tercer tema? pues oye ya que no puedes hacer un matching de todas las inversiones ¿no? que es una de las soluciones que ha ocurrido en diferentes países y que realmente refuerza oye si tú consigues una red de inversión yo te hago el matching por el otro 50% y esto refuerza que el sector siga activo pues si no puedes hacer eso pon todas las facilidades para que este sector pueda crecer pueda recibir inversiones porque no solo hablamos de inversiones sino que en la gestión del día a día las startups puedan realmente pues pagar menos impuestos facilidades para que realmente puedan acelerar y tratarlas diferente de lo que es una pyme porque realmente funciona diferente estamos en un ecosistema que habíamos cogido mucha carrerilla estábamos somos la quinta ciudad o tercera depende del ranking en tecnología en innovación de Europa lo que no podemos hacer es que esta crisis nos frene y no va a pasar porque el ADN ¿no? de los emprendedores está ahí y van a luchar pero intentemos ¿no? que las ayudas que el gobierno que al menos no ponga palos en la rueda y que deje un paso abierto para que podamos realmente seguir con esa carrerilla e ir más rápido Elena estoy de acuerdo contigo de que el ADN del emprendedor es luchador y que van a pelear un montón ¿vale? pero España tenía dos ciudades en el top 10 europeo cosa que solo Alemania tenía y yo me la juego a que en dos años no tenemos dos ciudades en el top 10 me la juego a que Barcelona no estará entre el tercero y el quinto bajará al cuarto quinto séptimo entre el cuarto quinto entre esos tres rankings o cuatro que nos situaban entre el 3 y el 5 Barcelona y a Madrid entre el 8 y el 12 en dos años Barcelona habrá caído al 4-7 y realísticamente aunque me joda ¿vale? o al 4-6 y Madrid habrá caído al en vez del 8-10 al 11-14 ¿vale? porque sencillamente porque es que esas otras ciudades Ámsterdam nos va a volver a adelantar Estocolmo nos va a volver a adelantar que estaban casi pegadas les habíamos adelantado en los últimos 4 o 5 años cuando históricamente en los últimos 20 Ámsterdam nos hayamos acercado a esas tres grandes Berlín París Londres la distancia ahora volverá a bajarse ¿vale? y es imposible porque no tenemos botón imprimir billetes porque no tenemos capacidad como país de asumir más deuda entonces evidentemente los emprendedores pueden cambiarlo ¿cómo pueden cambiarlo los emprendedores? lo pueden cambiar yéndose internacional y siendo más ambiciosos pero también lo pueden cambiar todas las personas con dinero que son families office y que son inversores privados que se dejen de una vez de hacer inversiones de pisos al 5% o en bolsa que han perdido un 20 que por favor que es que los más malos y los más tontos que invertimos en startups en un mínimo de 20-30 compañías o 40 ninguno pierde dinero todos los tíos que hemos invertido más de 40 startups en España tenemos tiers del 15 al 30% de verdad si inviertes en 2, 3, 4, 5 y son de tu primo tu coñado y tu sobrino van a irse a una mierda y van a quebrar eso no es invertir en startups invertir en startups es apostar de verdad en serio tienes dos opciones inviertes a través de un fondo de inversión como encomienda en Berredis y Rocket yo que sé Nauta Sea ya tienes 10 donde escoger que lo hacen muy bien no digo ya el mío digo 10 más ¿vale? yo si no como family office te creas una estructura un vehículo como han hecho muchos otros y si inviertes en 30-40 como follower nunca como primer inversor de que tú eres el que analiza no, no sigue a los que saben directamente vas a ganar dinero entonces o la inversión adicional de golpe porque se dan cuenta que eso de invertir en bolsa tiene más riesgo cambia radicalmente y evidentemente el emprendedor también ha de cambiar en que ha de ser más ambicioso en internacional por los dos temas que has dicho el primero espero aunque creo que puedes tener razón espero que te equivoques porque es un tema de deseo es un tema de deseo realmente quiero que estemos ahí y esta es bueno somos unas ciudades luchadoras y realmente hemos luchado para estar donde estamos vamos a intentarlo es verdad que el dinero te hace partir de una desventaja competitiva y lo segundo me encanta que lo saques porque al final el título de esta sesión era las inversiones alternativas y al final las inversiones alternativas siempre son un porcentaje pequeño dentro de estos grupos de family office y hace años ya que vamos diciendo de por favor incrementate ese porcentaje porque realmente esto no es que sea el futuro es que es el presente y se ha demostrado si no existieran yo decía ¿cuáles? no o sea mira tu móvil y cuántas apps estás utilizando que vengan de una startup son todas todas entonces tu día a día para cualquier inversor viene de lo que es el sector tecnológico el sector de las startups imaginaros si hubierais invertido ahí con lo cual el family office tiene que dedicar más a la inversión alternativa porque es donde realmente hay el dinero pero es que hay el futuro el presente y el futuro de la sociedad pero es que no es por pedir limosna Elena es sencillamente para que ellos ganen dinero porque si esperan ganar dinero con la bolsa lo llevan claro invertir en más alquileres pero si da un miedo lo que pueden hacer los podemitas con las leyes de alquileres vete a saber que es lo siguiente que sacarán ¿vale? es decir yo hoy en día es que yo ya tengo concentrado el 90% de mi inversión en startups y el 10% en real estate que es una auténtica locura ¿vale? pero hay muchos families office que tienen un 5% un 2% solo en startups y en capital riesgo eso ha de subir las grandes fortunas americanas francesas alemanas o ingresas tienen del 20% al 30% incluso algunas el 40% en capital riesgo y startups aquí entre el 2% del 5% de media y alguno a lo mejor el 10% alguno ¿vale? eso ha de cambiar radicalmente pero no por el bien del ecosistema digital sino por el bien de los bolsillos de estos families office totalmente por eso decía coged vuestro móvil cualquiera cualquiera de los que nos estéis viendo coged el móvil y decidme ¿qué aplicación no es una startup? imaginaos si hubierais invertido en una de ellas ¿cuánto dinero tendríais? realmente da dinero invertir en startups pero hay que diversificar no puedes invertir en una y esperar que te toque la lotería esta discusión me recuerda a mi a mi vida pasada ¿no? yo trabajé 5 años de portafolio management en en banca de inversión en Londres creo que allí allí perdí todo el pelo que tenía durante 5 años y un poco este debate siempre estaba encima de la mesa ¿no? lo que significaba invertir en en activos alternativos en en Venture Capital y es bueno es clarísimo que es un activo que diversifica la correlación con otros activos es es cercana al cero o negativa con lo cual pues es diversifica claramente y es un activo anticíclico ¿no? en este sentido con lo cual aunque tengamos la crisis actual estamos hablando de inversiones a largo plazo y a inversiones que saldrán proyectos como indicabais que con esa resiliencia que irán bien en el futuro y vamos a invertir ahora ¿no? en esos proyectos con lo cual el riesgo de ventabilidad y diversificación tiene mucho sentido ponerlo en cartera y como bien indicáis pues todavía en España pues nos queda nos queda un poco ¿no? y hay que añadir perdona que te corte Jordi hay que añadir que si el inversor ha de entender que ese dinero lo malo es que es ilíquido ¿vale? que el piso me lo vendo la acción en bolsa me lo vendo y la inversión en startups o en Venture Capital pues el tiempo medio está entre los entre los 5 y 7 años del dinero congelado por eso tienes que invertir un 10 un 20% tu patrimonio ¿vale? un 25 un 30 a los que tengan más grande patrimonio a lo mejor porque el dinero es ilíquido y para ganar dinero hay que tener la paciencia de 6-7 años de media que es cierto que está bajando en España porque había un gap importante con respecto a Estados Unidos o Reino Unido que era mucho más lento el periodo de desinversión está bajando pero aún es entre 5 y 7 años Muy bien oye pues esto está cogiendo un aire muy interesante yo no acabaría esta conversación nunca y creo que la audiencia tampoco aquí seguiríamos un buen rato pero tampoco os quiero robar más tiempo y sí que me gustaría antes de cerrar que dierais un mensaje de positivismo al ecosistema emprendedor delante la situación donde nos encontramos y un poco pues que transmitirais esa energía que habéis demostrado durante toda la charla que tenéis ¿qué le dices? hay preguntas hay alguna pregunta sí si queréis os leo alguna va muy enfocada alguna la habéis comentado como mira la has respondido tú Carlos previamente que os enfocaríais también como vertical a un sector de digital health es decir que aquí vais a potenciar ese vertical de inversión yo y todos pero ya estaba decidido antes ya los números de Estados Unidos indicaban que digital health era un mercado esto lo ha acelerado pero ya estaba en el top 2 top 3 de pensamientos y todos los fondos previamente al COVID ahora está top 1 pero ya lo estaba en este top 2 top 3 o sea lo que he hecho ha sido acelerar más a los financiadores que no a los inversores que ya lo sabíamos muy bien también si habrán proyectos más de bioeconomía o sostenibilidad que en este sentido pues si puede ser un sector que también traccione o funcione como transversalmente yo creo que todos los inversores y esto Renatami lo sabe bien y puede explicar estamos teniendo muy en cuenta todas las cuestiones de impacto social dentro de las inversiones cada vez más analizamos este impacto en la sociedad este impacto en la sostenibilidad la inversión sostenible pero de forma transversal yo no creo en los fondos de impacto social ni en los fondos solo de inversión sostenible creo que debe ser transversal para todos los fondos de capital riesgo la sostenibilidad y el impacto social este tema ya lo habíamos hablado con Carlos en otra ocasión y al final estamos de acuerdo en ello que la inversión de impacto no es un nicho la inversión de impacto forma parte de la inversión y realmente no te planteas que esté separada no es como la RSC en las compañías que es algo aparte no tiene que ser algo transversal porque al final cuando generas un impacto en la sociedad también generas un impacto económico lo que no somos ONGs es decir la inversión tiene que ser rentable es for profit y un buen profit y además for impacto o sea para que tenga impacto son las dos cosas no van separadas la una de la otra sino que van combinadas pero no es una inversión de impacto como me especializa en esto forma parte ya del ADN hace unas semanas meses hablaba del impacto social positivo que tenía Cabify y la gente no me entendía digo sí yo no paro de hablar con choferes de Cabify que tienen 50 y muchos años que antes eran incluso directivos de compañías que se han quedado sin trabajo y al menos ahora tienen un trabajo ya lo sé que no ganan 3.000 pero ganan 1.200 1.400 1.800 los que curran más ¿vale? pero tienen y otro día en mi LinkedIn un señor de 54 años decía que es que está desesperado que llevan los años buscando trabajo y yo dije pues escribe a Cabify cuando se reactive la economía evidentemente ¿vale? pero realmente las startups no nos damos cuenta pero Globo es una startup de impacto social en mi opinión muy importante o Cabify es otra startup de impacto social muy positivo en mi opinión y en cambio todos los izquierdistas las machacan y en cambio dan una salida a dos colectivos determinados y distintos que hubieran tenido dificultades para generar ingresos si no una buena una buena amiga una buena amiga vuestra y socia del club también Ana Gené nos comentaba en un webinar hace poco que que bueno que las empresas que no tengan esa visión de impactar socialmente al entorno pues van a ser rápidamente relevantes ¿no? van a ser rápidamente empresas que pues que no van a no van a no van a perdurar es decir que ese elemento y comparto mucho la opinión de enfocarlo no tan solo desde un ángulo puramente social y puramente de inversión social sino que desde un integrable en ese 360 grados que es la empresa ¿no? eso me parece un buen punto decías Elena perdona que te corte quería puntualizar que al final cuando pensamos en impacto social pensamos en algo muy concreto y realmente el impacto social tiene muchas aristas ¿no? al final como comentaba Carlos oye pues darle una segunda oportunidad a personas que ahora no tienen trabajo tenemos que ver el impacto mucho más allá del que es evidente y del que sale a veces listado como las 10 cosas que son de impacto social y obviamente yo con Ana comparto 100% la visión pero es que creo que realmente es un retorno cuando tú impactas a la sociedad es cíclico también impactan en tu economía porque tienes clientes mucho más fieles que al final te recomiendan y tú vas creciendo porque estás ayudando a tu sociedad y la sociedad te ayuda a ti muy bien muy bien oye yo creo que un mensaje positivo sí que tenéis que dar hombre que lo estamos pasando muy mal yo creo que no nos desesperemos primero es un buen momento es un momento de oportunidades es un momento para reinventarse para pivotar para pensar realmente qué sabemos hacer o a quién le podemos ofrecer lo que tenemos segundo hay dinero no quiere decir que sea difícil conseguirlo pero hay dinero los buenos proyectos lo van a conseguir y tercero final arrimemos un poco apretémonos el cinturón pero pensemos en un futuro que está ahí y lo que podemos hacer es que si ahora no podemos brillar no podemos incrementar nuestras ventas no podemos no pasa nada invirtamos y invertir no quiere decir siempre dinero sino preparémonos para esa carrera del 2021 estar ahí y esto aplica para las startups pero aplica realmente para todas las empresas resumiendo oportunidades dinero y vamos a por ello está en nuestro ADN pues bueno yo para cerrar un mensaje que no ha salido y es la importancia de la formación continua si la formación ya era importante antes y Elena y yo lo sabemos que hemos incluso no de jovencitos ha ampliado nuestra formación yo hice el padre del IS pues con con cuarenta años con cuarenta y dos años vale entonces si yo nunca he dejado de formarme pues yo creo que la formación ahora pasa a ser una asignatura claramente de formación continua pero de formación continua digital y no solamente para los que trabajamos en digital sino para absolutamente todo el mundo de todas las profesiones no os podéis ni imaginar los problemas que han tenido los profesores para poder aprender a configurar un Zoom los problemas en muchas empresas tradicionales una gestoría para tener un disco duro virtual sencillo un Dropbox un Google Drive de estos que nosotros tres llevamos 15 años usando vale entonces es necesario que las habilidades digitales sean transversales en todas las en todos los perfiles profesionales y es necesario que tanto la empresa como la persona debe invertir un poquito más en su formación permanente porque si no invertimos en nuestra formación digital llegará un día que sin darnos cuenta nos quedaremos fuera del mercado directamente entonces mi recomendación vale es claramente hacer una formación digital continua asistir a estos webinars da igual que trabajes de una panadería que trabajes de diseñador o que trabajes de mecánico pero al final las series digitales van a acabar siendo transversales al 100% maravilloso el talento no os olvidéis del talento y de vuestros equipos que al final son los que hacen las empresas totalmente que importante es la gente que importante bien magnífico vuestra reflexión final efectivamente demuestra lo emprendedores que sois y la energía que desprendéis vuestra ambición de ser vuestra ambición constante de crecer y tener pues ese ADN y convertirlo en el mundo de la inversión pues sin duda es algo muy positivo para el ecosistema ¿no? os estoy muy agradecidos y creo que todo el club y todos los que han asistido por la charla y oye espero que sea la primera de muchas que a mí yo me lo he pasado muy bien con vosotros o sea que espero veros pronto y que estéis bien un placer Jordi gracias a Círculo Cueste por invitarme una vez más que son muchas y un placer compartir con Elena con quien mucha gente piensa que nos peleamos pero últimamente los debates entre ella y yo digamos parecen vainilla porque no nos peleamos y antes sí creíamos criterios pero al final progresivamente por la evolución de cada uno cada vez coincidimos más y peleamos menos sí, sí totalmente con lo que me gustaban esas discusiones en stage y ahora estamos alineados ha sido un placer gracias Jordi bueno gracias al Círculo Cueste que para mí es mi casa y gracias Carlos que siempre es un placer debatir contigo muy bien igualmente Jordi y Elena buenos días que vaya bien adiós